Bolivia inició los trámites para construir la primera línea de interconexión eléctrica con la República de Argentina. El proyecto demandará una inversión de 60 millones de dólares con el fin de convertir al país en el centro energético de Sudamérica. Se detalló que el proyecto de interconexión con el país vecino tendrá la capacidad de transportar 132 kilovatios por hora. Recordemos que el pasado 16 de marzo del 2016, el Banco Central de Bolivia y la Empresa Nacional de Electricidad, ENDE, firmaron el financiamiento para el proyecto de la línea de transmisión Juana Azurduy de Padilla por 483 millones de bolivianos, que permitirá la interconexión energética entre Bolivia y Argentina. El proyecto comprende una línea de transmisión internacional de 110 kilómetros, de los cuales 40 corresponden al territorio boliviano y 70 kilómetros a Argentina. La obra comenzará desde la subestación Yaguacua, en Bolivia, hasta cercanías de Tartagal, Argentina. El presidente Evo Morales, en su discurso del pasado 6 de agosto, informó que la demanda de energía y del mercado interno alcanza los 1.500 megavatios, mientras que la oferta supera los 1.900 megavatios.